Mirá, la verdad es que por suerte fase 3 para nosotros significa que estamos abiertos, eso es lo principal. Nosotros igual habíamos bajado el horario, así que casi, casi que estamos igual. Los locales comerciales todos los días a las 20 horas tienen que cerrar y los locales gastronómicos todos los días a las 23. ¿Y en cuanto a lo que es el cine, por ejemplo? Lo que es el cine, sí, con el aforo del 30%, como veníamos hablando, la única restricción que tienen ellos ahora es que la función no puede comenzar más tarde de las 20 horas y tampoco puede terminar más tarde de las 23. Pero en sí, seguimos con el 30% y teniendo las funciones de las películas que se van desarrollando o van estrenando. ¿Y sucede con el sector gastronómico? El sector gastronómico en nuestro caso se anticipó y lo que hizo es que cada restaurante tiene su propio sitio, con lo cual tiene un aforo del 30% cada restaurante con sus metas ya estipuladas. Entonces no trabaja como patio de comidas, no trabaja como telca hoy, pero sí trabaja como un restaurante con 20 mesas, 10 mesas, de acuerdo al aforo del 30%. ¿Los que pasan por aquí diariamente se adaptan a estas condiciones, nuevas condiciones? Sí, sí, porque en realidad nosotros seguimos siguiendo el protocolo como desde el primer día, solamente es esta horita menos en lo que está abierto la parte comercial, pero como toda la ciudad está con las 20 horas, se adapta. Lo importante de aquí es destacar lo que decías al comienzo de la nota, que lo importante es que hoy está abierto el paseo. Sí, lo que pretendemos todos, creo, todos los norplatenses es que podamos seguir trabajando, cuidándonos obviamente, respetando todas las normas de protocolo que se necesitan para que no haya contagiados, pero bueno, el comerciante también necesita trabajar y tener el sustento.